Vamos Se van a derretir la vela si no cantamos Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla María Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla María Que lo cumpla feliz ¡Qué bueno! Salud Sopla la velita ¡Sopla la vela! Sopla la velita ¡Sopla la velita! ¡Sopla la velita! ¡Sopla la velita! ¡A la paga la machinche! ¡Sopla la velita! ¡Muy bien! ¡Salud María! ¡Salud María! ¡Sin años más! ¡Sopla la velita! ¡Sopla la velita! ¡Salud! ¡N馬 de caballero! ¡Ya luna cabello ¡Como le tapa toda la claro! ¡Sopla la velita! ¡Que me agarrás! ¡Que te sace fotos y no llegaste nunca! ¡¿Qué pasó?! ¡Gracias! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ah, que acaba de chuparla! ¡Dónde está que gorda! ¡Un ratito! ¡Dame que le salga! ¡Vení! ¡Loco, eh! ¡Loco, eh! ¡Lo ha cortado! ¡Esto, lo ha cortado! ¡Esto, lo ha cortado! ¡Ahí está! ¡Uy, qué linda foto! ¡Mirá, gorda! ¡Mirá, gorda! ¡Mirá, gorda! ¡Mirá, gorda! ¡Hermosa! ¡Oh, qué linda! ¡Sofi! ¡Mirá, mira a la abuela! ¡Sofi! ¡Mirá, mira a la abuela! ¡Sofi! ¡Sofi! ¡Una, dos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, dos! ¡No, dos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora, ahora! ¡Muy bien! ¡Nos somos amigos! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla, que lo cumpla! ¡Feliz!